Muy buenas gente, aquí el Tito. Hoy os traigo una versión de Jedi Knight, el caballero Jedi 2 y este juego lo podéis jugar gratuitamente. Hay un chico que lo está haciendo, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y podéis descargarlo, podéis apoyarlo para que lo haga. Tiene muy buena pinta, como veis, lo podemos poner por ejemplo en inglés para entendernos mejor. Nos podemos mover, veo que podemos disparar y utilizar la fuerza, ya veremos a ver qué tal. Pues venga, vamos a probar, aquí tenemos diferentes armas, hasta tenemos Jedi, o sea el sable Jedi. ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Y lo corta! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo tío! A ver, cuidado, no mates a nadie. Y espérate que igual nos podemos poner un casco. No, no se puede. Bueno, vamos a darle la demo. Vale, tenemos aquí una pistólica. Tiene su historia y todo. Gráficamente se ve súper bien, vale, se ve muy bien. ¿Esto me lo puedo guardar? ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Hola! Vale, a ver la fuerza. Necesitaré tener más conexión con la fuerza. Vale, a ver. Vale, podemos pillar las armas de los malos también. ¡Vamos! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, escoria rebelde! ¡Ah no! ¡Escoria rebelde soy yo! ¡Se me ha quedado la mano iluminada! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Escorio de acceso a su trabajo! Vale, necesitamos una tarjeta, creo que dice. ¡Ah, qué bueno tío! ¡Como mueren! Vale, tiene cosas rompibles Vale, elementos rompibles Será por aquí Cuidado Vale, veo aquí una ballesta Vale, la tengo ¿Quién nos dispara? Vale, aquí hay un tío ¡Toma! ¡Cómo mola! Queda alguien más ¡Ay, tenemos punto de mira! ¡Qué guapo, eh! Recrea bastante bien la ambientación De las pelis Vale, muerto Madre mía, el imperio Va fuerte Y a ver lo de las fuerzas No lo he entendido ¡Hala! Hasta luego, Pepe Está guapo, eh Está bien ambientado Está bien hecho Está divertido Vamos Vale, estos son granadas No sé si con el sable puedo devolver Los ataques ¡Ah, sí, 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 que se puede! ¡Qué guapada, no? Estoy en prácticas Así acabo antes A ver si nos podemos cargar Lo que quiera Con la espada Vale, la vida Uy, la vida Vale, esta vez es la tarjeta Y ya está Y ya está Oh, ya está Bueno, pues muy guapo, eh Muy chula Muy bien hecha Bastante sorprendente Ya os digo Si la queréis probar, os la podéis bajar Os dejaré el enlace de descarga abajo Con el enlace al Párteon de este muchacho Por si lo queréis apoyar para que lo acabe ¡Hola gente! Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!